hola hola que tal mis amigos bienvenidos a otro nuevo vídeo para este canal de iphone y más tutoriales muy buenos días muy buenas tardes buenas noches a la hora donde quiera que te encuentres en este momento en esta ocasión un vídeo súper especial ya que me acaba de llegar lo que mi blanquita perla aunque se preguntarán cómo así su blanquita perla una mujer que le llegó no no estamos hablando de eso no estamos hablando nada más y nada menos que mi carta mi pin de google axel un mancad el mercado de llegar a mi misma dirección al cual yo indique en el formulario fiscal esto se me demoró menos de tres semanas cosa increíble cosa que pensé que se me iba a demorar más tiempo ya por la pandemia por el kobe pero me llegó súper rápido y lo bueno es que me decían llegar a mi misma casa a mi misma dirección el costo que me encontré raro porque según informaciones hemos escuchado que ya ellos no te hacen llegar a tu casa no tiene que ir a buscar a tu correo pero eso va dependiendo del lugar donde tú vivas en el sector en mi caso yo vivo que se han conseguido con la república dominicana es una provincia muy pequeña pues en ese caso no hay problema y usted hace llegar directamente a tu casa incluso la carta me llegó hace como tres días e incluso no fui yo que la recibí fue la vecina mía que la recibió porque yo no escuché como incluso me estaban llamando y ella pues firmó los documentos por media que está la famosa carta de google así como pueden ver todavía tiene los bordes sellados todavía no la he abierto porque estaba esperando este momento para compartirlo y transmitirlo esto con ustedes ya que yo sé que al igual que yo hay muchos youtubers que están emprendiendo su canal están empezando y necesitan obtener ciertas informaciones ya con respecto a eso la primera vez que me muestro en cámara realmente mis vídeos siempre han sido con la cámara delantera no con la cámara frontal perdón es que tenemos una gripecita mi gente me entiende y uno tiene que como le estaba diciendo mi primera vez que yo pues grabo un vídeo frontal mostrando lo que la carta de google axel por aquí atrás está lo que la dirección que yo te indique en el formulario que con esta dirección porque me llegó obviamente a mí a mi destino sabe qué importancia tiene esta carta para mí todo el que youtuber y crea contenido sabe lo importante que es esto que es la carta de google axel sin este punto no pueden verificar su canal y no pueden retirar los ingresos de sus vídeos por eso es bastante importante dado caso yo sé que mucho que quizá solicitaron el pin y todavía no le ha llegado a veces tienen también que solicitar otro nuevo pin porque no le llega es bueno mi gente que ustedes pongan su dirección perfectamente bien lo que es su código postal donde viven todo eso es bueno que ellos tengan una información bien clara incluso lo explico en varios vídeos hice un vídeo de cómo llenar el formulario fiscal que luego deja la tarjeta por aquí para que vayan y lo vean en dado caso si tienen su canal monetizado y le falta ya el tercer paso que es llenar el formulario fiscal de eeuu para que le envíen su carta a su misma dirección ha sido una experiencia bastante buena le he cogido amor y aprecio lo que al contenido aunque realmente no es mi pasión pero le he cogido pasión claro porque uno uno puede dedicarle tiempo también a ciertas cosas uno puede enfocarse en un área pero ya esto de crear contenido y ayudar a ustedes pues me hace sentir bien y a la misma vez siempre youtube gratifica mucho esta parte del editor de crear contenido y eso constantemente mi canal fue monetizado un 8 de febrero me acuerdo yo que como pueden ver en pantalla yo pude enviar la solicitud un 7 de febrero y youtube automáticamente me aceptó como un socio de youtube al siguiente día 8 de febrero como pueden ver aquí youtube me mandó mensajes felicitándome que ya formó parte como socio de youtube en la comunidad entonces imagínense esto ahora lo que la carta mucho más importante porque sin esto no se puede retirar los ingresos de tus vídeos mi blanquita perla hay verdad que sacarte bien estados unidos perra te loco se para el vídeo disculpe mi gente que la blanquita perla se me pegó un poquito y no puedo no puedo acariciarla mucho porque realmente ella vino de eeuu usted sabe uno tiene que cuidarse más con esto del cobre y también de la pandemia y la blanquita perla se me puso un poco intensa y quería besar disculpen lo que acaba de pasar de parte del proceso como ha sido mi experiencia con esto de youtube ha sido súper buena mi experiencia porque me acuerdo donde yo empecé a subir contenido pues fue subir un contenido probando dije bueno déjame subirte contenido a ver qué tal me va y vi que el vídeo pues fue muy aceptado cuenta con más de 8 mil visualizaciones ese vídeo y de y después de ahí en adelante dijo pero yo va a seguir creando contenido porque según lo que yo veo la gente ese vídeo le sirvió de mucha ayuda lo bueno que cuando ustedes emprenden un canal y empiezan a subir contenido constantemente a menudo ustedes le van cogiendo pasión y amor a eso entiende llega un momento que ya ustedes lo hacen como que hasta sin recibir nada de ingreso aunque claro que uno crea contenido para uno tener un ingreso pero ya lo digo en la parte ya como uno se adapta cuando uno se acostumbra a crear contenido constante lo que al canal así que mi gente importante que sepan esto el secreto y la técnica de crear contenido sea un poquito más organizado hay que tener como organización disciplina no se puede subir tampoco contenido de que así de que un ejemplo si tu contenido es de tu de tu mostrar tu vida diaria de subir blog blog y esas cosas como ha sido tu día a día no puede mezclar ese contenido con otra cosa tiene que ir acorde al contenido que tú estás subiendo que la idea de no salirte del contexto del contenido que tú estás haciendo entonces a la idea a mi gente trabajar organizadamente constantemente subir contenido y ahora por aquí la tarjetita donde explico cuáles son los requisitos el secreto para cumplir las cuatro mil horas y los mil suscriptores la cual son bastante importante lo que las recomendaciones con esta con este vídeo aquí fue que yo pude obtener lo que la cuatro mil horas los mil suscriptores y pude ya monetizar mi canal hasta lograr tener lo que el pin de google actual así que mis amigos les invito a que vayan y lo vean y le echen un vistazo luego que tú recibe lo que tu pin de google actual youtube te manda este un mensaje a tu correo diciéndote que es obligatorio y a poner lo que el pin porque ya éste tiene varias semanas el canal monetizado y así entonces no se pueden seguir monetizando lo que los vídeos así que esta opción es obligatoria poner lo que es el pin en dado caso si no lo ha recibido pues ya ustedes saben lo que tienen que hacer que es enviar otro formulario y solicitar otro pin nuevo así que mi gente yo espero que tengan suerte y que reciban su pin de una vez así como yo lo recibí que lo recibí totalmente rápido en otro momento haré otro vídeo de cómo ha sido mi experiencia cómo ha sido el proceso durante todo este tiempo cuando yo empecé a crear contenido más a fondo así que no olvides suscribirte dejar tu like y activar la campanita de notificación para que yo te notifique cada vídeo que yo suba este canal así que ya no les sabe este pin obtiene tiene seis dígitos la cual tienen que ingresar pues en google actual la cual no pueden equivocarse ahí mi gente son tres veces el intento si cometen el error en esos tres intentos y no no más carlos tienen que tratar de salir bien correctamente bueno en serio no relajando con todo el serio tienen que hacerlo bien eso estuvo feo moderna demasiado moderante también tengo un vídeo de cómo enviar la solicitud no entiende para que youtube de monetizar lo que tú ganas ahora en el 2022 correctamente para que formen parte como socio de youtube como panel de youtube en la comunidad si youtube es un poquito lento las visualizaciones yo sé que todo eso yo sé que mucha gente quizá eso como que le baja un poquito tú sabes la emoción como que se sienten un poco decepcionado porque ven que los contenidos como que no suben muy rápido de view es un proceso mi gente pero es un proceso que ustedes van a ver los resultados después porque nadie puede ver el resultado de la noche a la mañana es un proceso esto se me demoró a mí bueno aunque realmente yo monetizar mi canal en menos de un año realmente para serles sincero mi canal de monetizado menos de un año y esto fue por el tipo de contenido que yo le brindé a las personas y a ustedes mayormente que me están viendo ahora en este momento ella es un vistazo a mi canal vean el contenido hay algunos elementos la cual digo en mi primer vídeo donde digo cuáles son los secretos para cumplir las cuatro mil obras y los mis escritores en este vídeo digo cuáles son los requisitos que más se utilizan elementos transiciones efecto todo eso es bastante importante porque el espectador coge más en serio lo que es tu vídeo y esto se lo digo en serio usted dirá cómo así de verdad si ustedes crean un contenido a formar más delicado lo que intro y efecto transición efecto y todo eso eso le sirve de mucha ayuda para sus vídeos porque la gente lo va a coger más y se va a suscribir a su canal y le va a coger como más empeño a sus vídeos y van a estar activo en la palabra van a estar muy activo y pendiente a sus vídeos vamos a dirigirlo y abrir lo que la carta de google a mi sobrino me tiene aquí a jugo porque él quiere que yo él quiere que yo abra la carta me tiene que me tiene aquí ya para coger moto porque él quiere que yo abra la carta porque él quiere ver lo que hay dentro de esta carta para de copotación escrito para ti sigue sigue fuñendo modélate por favor modélate dime socio tranquilo que estoy grabando un contenido aquí de google adsense te hablo oye te hablo en un rato no eso fue fue youtube que me llamó ahora mismo para saber si yo estaba activo grabando el vídeo sin más preámbulos vamos allá vamos a mostrarles cómo este abrir lo que la carta de google adsense y verificar la coloque con google así que vamos allá y bueno bueno mis amigos aquí vamos lo que a proceder y abrir lo que la carta de google adsense como pueden ver la crisis retira los bordes laterales primero vamos a empezar a retirar los pues los bordes laterales como dice aquí empezamos por aquí a retirar y y y y y como pueden ver mis amigos ya acabamos de abrir la carta de quitarle los bordes laterales aquí ya lo siguiente es abrir la carta como pueden ver aquí está los pasos aquí estos pin son bastante confidencial como dice como dice aquí el primer paso dice inicia sesión en tu cuenta de actual ese es el primer paso para confirmar lo que la dirección electrónica y la contraseña que has indicado en tu solicitud el paso 2 es hacer clic en el icono de rueda dentada y seleccionar la configuración el paso 3 en la barra de navegación izquierdo haga clic en la información sobre la cuenta después en verificar dirección paso 4 introduce el pin tal y como aparece a continuación y haga clic en envié su pin para que ellos confirmen entonces de que ya tu canal está activado y bueno bueno mis amigos ya cuando estén en su ordenador se van a dirigir automáticamente lo que a google y aquí en google van a colocar y poner lo que google axel para proceder y dirigirnos lo que es activar lo que google axel a través de los seis dígitos que aparece en la carta en el pin que esperamos que cargue que le damos google axel automáticamente lo va a mandar en la página principal hay dos formas de hacerlo no es necesariamente hacerlo de esta forma también se puede hacer de la forma entrando lo que hay youtube estudio lo vamos a hacer de esa forma ahora para que ustedes vean nos dirigimos lo que hay youtube estudio aquí en monetización le damos un clic y en la parte derecha hacia arriba le va a aparecer este icono azul la cual le dice completar en google axel también lo pueden hacer directamente de aquí y como ven lo mismo lo pueden hacer directamente y bueno aquí le dan en acción cuando le aparezca esta notificación de arriba y aquí como dice verificación de dirección aquí van a poner lo que los seis dígitos que aparecen en la carta de google déjenme colocar lo que los seis dígitos aquí para ya activar lo que google axel y dale a enviar ok aquí le damos enviar automáticamente y como ven abajo dice que ya se acaba de finalizar la verificación de dirección así que ya mi cuenta de google axel está activada así que mi gente la emergencia fue un éxito y el paciente sobrevivió y bueno bueno mis amigos hemos llegado al final y hemos culminado este vídeo si te ha gustado este contenido no olvides suscribirte dejar tu like y activar la campanita de notificación para que youtube te notifique cada vídeo que yo suba este canal déjame tu comentario en la calle comentario dime qué te pareció una vez dicho esto nos vemos hasta otro próximo contenido bye bye